La situación de esa persona y yo es que él me quemó mi casa, no quedó nada, yo no tenía corriente, ahí no había tanque de gas para ver una cosa de que se quemara así por su cuenta. Entonces él, y yo ya me han pasado una palabrita en esos minutos, entonces yo digo, Moreno, ¿qué tú llevas conmigo? Sí, yo llevo algo contigo, mamá, ¿te ves? Me dio esa mala palabra, entonces yo ahí le di par de trompadas, me dijo, te voy a dar para donde más te duela. Entonces yo de una vez pensé en una niña que tengo de ocho años, que estaba para el médico, yo dije, salí corriendo a ver atrás de mi niña, que cuando cojo atrás de mi niña, lo que veo es el candelaje cuando ahí viene subiendo, de la casa. Entonces yo lo que quiero es justicia para ese Moreno, allá se llama de qué Moreno, pero el nombre de él es José Antonio Alvarado Reyes, tiene como dos o tres nombres para que no lo suelten, para que aparezca, ah no, que ese es otro nombre, que ese es otro nombre, el nombre, yo lo quiero justicia, señor ministro. ¿Actualmente él cumple prisión preventiva o está garantizado? A Dios él cumplió tres meses, le tiraron tres meses, y en esos tres meses, el día a dos, le dice la jueza, la fiscal, empréstame su cédula, porque usted tiene una pena aquí de 30 años, entonces le dice, no, yo no caigo mi cédula, ah, pues tres meses más para allá. Entonces hace un mes y diez días hoy, que le cantan esos tres meses, y ya de que anda por aquí, pues me mandan una orden allá, que tenía audiencia hoy. Entonces, ¿por qué esos tres meses se cumplían tan rápido? Si eso es lo que yo quiero, justicia para él. Dos años y pico me andaba corriendo, después hizo otro meneo, lo llamaba, quemé la casa de nuevo ahí, porque lo mío fue primero, tiene orden de arretito, me lició, tengo tres hijas hebras hoy, de mantener, y por ahí estaba un CD grabado por ahí, que me había el corazón, por ahí, mira, me entró el machetazo, desaymado, yo estaba en el frente de la gallera, y por ahí, atrás, y por ahí, y por ahí, entonces yo no puedo trabajar, y ven, la mano licía. ¿Usted se creyó, caballero, también? Claro, tiene su querella, hoy en el diareto y todo, y andaba huyendo, y después fue a quemarle la casa de nuevo ahí, y le quemó una bombilla a un hombre, que decía un Juanbo, y le entró el machetazo, por ahí el garito. ¡Gracias!